Hola comunidad del Rancho, el 2023 ha sido un comienzo emocionante y lleno de acontecimientos y no podía estar más contento y orgulloso con el progreso que nuestros estudiantes están haciendo a medida que nos estamos esforzando al ofrecer una educación de clase a nivel mundial. Quiero comenzar felicitando a la Academia de STEAM por obtener el prestigioso premio Schools to Watch. Serán reconocidos en Monterrey, California la próxima semana y serán reconocidos en Washington, D.C. en junio. Felicitaciones también a nuestro equipo de fútbol femenil por llegar a las finales de CIF este año. Esa es la primera vez para ellas. Nuestro equipo de porristas también se ubicó en tercer lugar en una competencia nacional. Y nuestro equipo de decatlón académico ha avanzado para competir a nivel estatal. En todos los aspectos hay grandes cosas sucediendo. Quiero felicitar a todos los estudiantes participantes, sus profesores, los entrenadores y el personal por todos los resultados que han obtenido. Como ustedes recordarán, algunos de los comentarios que recibimos del personal y la comunidad durante los 100 días fue para ayudar a mejorar la comunicación. Con este fin, hemos iniciado el boletín mensual para proveer a todos nuestros compañeros de la educación con información actualizada. Hemos aumentado nuestra presencia en los medios sociales a través de Facebook, Instagram, Twitter. Y hemos hecho un mayor esfuerzo para promover los programas del distrito y de las escuelas. Seguiremos ofreciendo información regularmente. La seguridad también ha sido un tema de gran interés. Como habrán notado, se han hecho muchas cosas para mejorar nuestra seguridad. Nuestra campaña de See Something, Say Something o Ver Algo y Hacer Algo ha sido un gran éxito. Nuestros oficiales de la seguridad escolar han participado en entrenamiento constante para apoyar la seguridad en las escuelas. También hemos podido incorporar un policía de los sheriffs del Condado de Los Ángeles en la escuela secundaria. Y estamos en medio de la modernización de nuestro sistema de anuncios públicos, cámaras y sistema de puntos de entrada en cada una de las escuelas. Un interés que continúa es el mantenimiento de las facilidades a través del distrito. Estoy feliz de reportar que los proyectos de la alberca y campos atléticos de la secundaria en el Rancho continúan progresando a través de la División de Arquitectos Escolares. Esperamos una aprobación dentro de los próximos dos meses. El diseño de las salas de multipropósitos también están obteniendo las últimas aprobaciones y todos los proyectos deben de comenzar en el futuro cercano. Una página de información en el sitio web también se ha dedicado a ofrecer la información a nuestra comunidad. Sigo estando orgulloso y impresionado con todas las cosas increíbles que están sucediendo en el Rancho. Espero con anticipación muchas cosas maravillosas que aún están por venir. Debemos terminar fuerte. Hay aproximadamente 40 días de instrucción antes de las pruebas del estado y estamos muy ansiosos de que nuestros estudiantes estén preparados para mostrar lo que han aprendido este año escolar. Les pido a todos y a cada uno de nuestros estudiantes que van a tomar las pruebas y continúen a trabajar duro para que puedan dar lo mejor de ellos mismos. Gracias por su apoyo este año escolar y su compromiso con los estudiantes del Rancho. Trabajando juntos podemos lograr la excelencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!